Es más grande, astuto y rápido que todos los demás. Si MD quiere tener intimidad, conviene obedecerle o de lo contrario uno se lleva un doloroso recordatorio de su categoría. La jerarquía entre los cocodrilos no es complicada. Cuanto más grande, mejor. En este tramo del río, MD no tiene rival en su categoría de peso. Y sin embargo, dedica gran parte de su tiempo y energía a defender su posición. Es una estrategia preventiva. Apartar con antelación a los demás y así reducir la competencia por el alimento. La agresividad es el único lenguaje que entienden los rivales. Una vida de brutalidad ha dejado su huella en MD. Tiene una herida abierta en la nariz que se inflama después de cada rellerta. Pero MD no parece afectado por el corte, más bien parece exhibirlo como símbolo de su poder. MD no para hasta que su rival levanta la cabeza. El gesto máximo de su misión. Es importante que quede claro el escalafón cuando los buenos tiempos no duran mucho. Es imposible predecir con exactitud la fecha de llegada. Los movimientos migratorios cambian radicalmente de un año al siguiente. Lo único que permanece igual es lo que les motiva a continuar su avance. La hierba. Y las manadas la necesitan en cantidad. Todos los ñus juntos devoran en torno a 7.000 toneladas de hierba al día. Prefieren el pasto corto que predomina en el sur. Pero cuando este muere en la estación seca y la lluvia se desplaza regularmente hacia el norte, los ñus van en pos de ella para conseguir los brotes verdes recientes. La necesidad primordial de alimentarse hace moverse a las manadas. Pero otra necesidad básica las conduce directamente a su mayor peligro. Un coro de miles rompe el silencio. Los ñus llegan al gurumeti. Han viajado sin descanso durante 10 horas. Solo tienen una cosa en mente. Agua. Ansían su vivificante dulzor. Y sin embargo, dudan. Su conducta es muy parecida a lo largo de todo el gurumeti. Una carrera desenfrenada hasta el borde. Y entonces se paran. Un instinto común les advierte del peligro. Su objetivo final es cruzar el río y alcanzar los ricos pastos del otro lado. Pero si no beben, no podrán sobrevivir al trayecto restante. La zona donde hacen su parada técnica es ideal para una emboscada. El agua tiene una profundidad de más de metro y medio, lo que permite a los cocodrilos con sus 80 centímetros de altura esconderse con facilidad. El cocodrilo es capaz de salir lanzado del agua en menos de medio segundo. Pero el ñu posee la rapidez y agilidad suficientes para escapar a saltos del lugar. El cocodrilo debe mantenerse sumergido y ponerse a 3 centímetros del ñu antes de atacar. El golpe maestro del cocodrilo es actuar por sorpresa. La presa no se deja atrapar sin más. Un ñu adulto puede pesar lo mismo que un cocodrilo adulto y sus picudos cuernos y pezuñas pueden hacer mucho daño. Los reflejos del ñu son rápidos como resortes, incluso cuando no hay cocodrilos a la vista. La presa no se deja atrapar sin más. La presa no se deja atrapar sin más. Más deref deixa. Saldrilo que esa era logística se numbíyde de inmediata no se deja. Cualpf where it's been Here they live in Porco, Sólo enara tenemos aquí hasta la parte de abajo. Y las sanglas R calumente mentira but me gusta la verdad. ...es lo que los cocodrilos estaban esperando, un consenso comprometido. La pandilla de cocodrilos estudia a su presa. Una joven hembra decide entrar en acción. Pero está demasiado ansiosa. Se tardan años en perfeccionar la técnica de emboscada. Los más jóvenes carecen de experiencia y de paciencia. Más cocodrilos jóvenes se deciden a intentarlo, pero no actúan con el sigilo que requieren estos ñoos. Cada cacería en este punto es un desastre. Los ataques se hacen a destiempo, incluso cuando las presas parecen ponérselo fácil. Cada fallo es tiempo desperdiciado porque cuando están asustadas las reses son lentas en volver al río o en moverse a otra parte. Río abajo, MD, el macho dominante, ya está en posición. MD trabaja solo y no admite ninguna otra posibilidad. El grupo variopinto ya podría aprender de este gran profesional. Primer paso, estudiar la presa. La experiencia le ha enseñado a mirar antes de saltar. Segundo, sumergirse y esperar. Pero los animales se dispersan antes de que pueda esconderse. Se ve obligado a cambiar de sitio. No se va muy lejos. Hay una poza justa a su derecha. Y recibe un inesperado aviso de su profundidad. Una última comprobación antes de zambullirse. Y ahora, la larga espera. Por fortuna, MD puede permanecer sumergido más de una hora si es necesario. Aquí el verdadero reto es tener paciencia. Cuanto más sea capaz de esperar, más desprevenidas estarán sus presas. Estas cebras ni se imaginan que el mayor cocodrilo del río está justo debajo de ellas. Un golpe perfecto. Sus mandíbulas se cierran como una trampa de resorte. Ocho veces más potente que la mordedura de un tiburón. MD arrastra con facilidad sus 300 kilos de animal adulto. Pero la poza no es lo bastante profunda. Aquí es imposible hundirla para ahogarla. La cebra puede impulsarse en el fondo que le sirve de palanca vital. Y después atacar a MD en la parte más vulnerable de su cuerpo. Sus ojos. Las aguas poco profundas ayudan a la cebra. Y MD se ve obligado a liberarla. Hasta el cocodrilo dominante conoce muy bien el fracaso. 70 kilómetros al norte, en el río Mara, da comienzo a una batalla radicalmente distinta. Un río profundo y con orillas empinadas lo cambia todo. Llegar al agua requiere un salto de fe. Aquí no caben medias cintas. Es una zambullida hasta el fondo. Los mios están completamente a merced del líquido elemento. La de aguas profundas es la zona óptima de caza para los cocodrilos. Por encima y por debajo, esta poza de 50 metros de ancho y 6 de profundidad son sus dominios. El agua entorpece los reflejos y la velocidad del lío. A 10 kilómetros por hora son como blancos de feria. El cocodrilo es capaz de nadar a 28 kilómetros por hora, por tanto puede elegir su objetivo a placer. No hay desafío que valga. El alboroto es una señal para la entrada en acción de los cocodrilos. Una flotilla de gigantes responde. Para los ñus no hay marcha atrás. Respirar nadando en aguas profundas es una empresa difícil. El riesgo de morir ahogados está muy presente y el pánico se contagia. Cuando no pelean con el agua, pelean con el terreno. Cada temporada, los tobillos rotos y cuellos partidos engrosan la lista de víctimas mortales. Su única baza es la de que la seguridad está en la cantidad. Aunque eso signifique que alguien tiene que morir. El cuerpo del cocodrilo es aplanado por los laterales, lo que le facilita deslizarse por el agua. Sus colas son pura masa muscular para proporcionarles dinamismo. Y el colmo del diseño es su poderosa mandíbula, con la mayor fuerza de mordida de todo el reino animal. No es una comida cualquiera, es un banquete. Expuesta en medio del río, la vida es una lotería mortal. Si sale tu número, no hay defensa posible. Los cocodrilos del Mara aprovechan la ventaja de su tremendo peso. En cuanto consiguen mantener la cabeza de la presa sumergida, el río se encarga de lo demás. A los cocodrilos les ha tocado el primer premio con este sitio. Aquí matar es muy fácil. Los miembros de la manada no pueden detenerse a socorrer a las víctimas. Los que sobreviven buscan la seguridad de la orilla opuesta. Pero ni siquiera aquí están a salvo. Los cocodrilos aguardan para tender una emboscada a los rezagados que están exhaustos del épico nado. Una vez ahogada la presa, alimentarse requiere trabajo en equipo. Es la única manera de controlar un cadáver en aguas profundas. Mientras unos cocodrilos se suben a esta cebra para mantenerla inmóvil, otros llevan a cabo la infame Vuelta de la Muerte, girándose en el sitio para despedazar el cadáver. La cooperación garantiza a todos un bocado. También es más fácil luchar contra la fuerte corriente en grupo. Son más mandíbulas para impedir que se lleve la pieza. La comida nunca dura mucho. La cebra adulta es despachada por entero en menos de 40 minutos. Aquí ninguno pasa hambre, porque siempre hay más en el lugar de donde vino. Los cocodrilos que están llenos a reventar aprovechan la energía solar para acelerar la digestión. De hecho, es tanto el alimento disponible en el mar a que los cocodrilos en su mayoría comen hasta hartarse y luego solo pueden tumbarse en la playa a hacer la digestión. Tienen que esperar a que la comida sea absorbida o digerida para volver por el segundo plato. En la zona de aguas superficiales, la caza es difícil y peligrosa hasta para un cocodrilo con experiencia. El paso es estrecho. Tan solo mide 9 metros, por lo que no dispondrá de mucho tiempo. La profundidad del agua es de solo 80 centímetros y MD, que también mide 80 centímetros, no puede sumergirse con comodidad. Los ñus alcanzan los 50 kilómetros por hora a la carrera, formando un grupo compacto. Aislar un solo objetivo es imposible. Su plan es nadar directamente hasta el centro de la manada y atrapar a un miembro. Los ñus cruzan a toda velocidad para estar expuestos el menor tiempo posible. Si MD se cerca demasiado, saltarán sobre él. Es un gran rebaño. Miles de raciones avanzando a cuatro patas. MD está decidido a capturar al menos una. MD intenta analizar la situación, pero hay demasiada agitación para ver nada. Y al levantar la cabeza por encima del oleaje, se delata. Los ñus guardan las distancias. Bajo el agua, la cosa no va mejor. Atrapar a una cría no debería ser difícil. Pero MD actúa ciegas en medio del lodo. Ha perdido su oportunidad. Y cuando la manada cierra filas, su vida corre auténtico peligro. Tiene una gruesa armadura, pero una estampida podría dejarlo fuera de combate. Hace un tímido intento. Y cargan brutalmente contra él. Es demasiado peligroso. De vuelta a la casilla de salida. A observar y esperar. Las buenas noticias vuelan muy lejos en las trincheras. La pandilla tampoco ha podido tomar aún una comida decente. Acuden al olor de la sangre en el agua como las polillas a la luz. Todos quieren beneficiarse de la acción. Poder cambiar un tiempo el pescado por la carne se agradece. MD no tiene intención de compartir. Para llenarse la tripa, un cocodrilo de su tamaño necesita una decena de crías. Pero los cocodrilos tienen dificultades para comer en solitario. Deben tragar de golpe toda la comida. Sus mandíbulas no se mueven de un lado a otro, por lo que no pueden masticar el alimento para fragmentarlo en trozos más pequeños. A MD se le presenta un dilema. No puede ahuyentar a la pandilla con la boca llena y el trozo de carne es tan grande que no le pasará por la garganta. Si quiere comer, tendrá que compartir. Sus fauces se cierran como tenazas apretando y retorciendo. Hacer girar el botín alrededor de un eje fijo es una manera eficaz de dividirlo. MD aguanta todo lo que puede mientras su voluminoso cuerpo actúa de sólido contrapeso. Gracias a la cooperación, MD consigue finalmente un bocado. Pero los demás también. Y eso no es justo. Tanto esfuerzo para llevarse un lísero bocado. Aquí, robar tiene un precio. Los quiere fuera del lugar. Pero en un territorio donde las oportunidades de caza son tan escasas, los enfrentamientos por el alimento y el territorio son habituales. No es posible hacer valer la prohibición. Con el tiempo, la pandilla habrá adquirido la determinación necesaria para desplazar a MD. Esta temporada, la lista de bajas ha sido terrible. Es más fácil comer de las ganancias de MD. Robar es una estrategia válida en este río. Y la pandilla sobresale en ella. Como siempre, con los ñus llega el movimiento. La siguiente gran manada acude a beber. Es una cacería de parada técnica. MD está arriba. Debe acercarse sin ser detectado. Pero esta vez, tiene otra estrategia de juego. Planea sumergirse con mucha antelación al ataque, lo que significa permanecer una hora bajo el agua, el tiempo máximo que es capaz de aguantar la respiración. Los cocodrilos no ven muy bien bajo el agua, así que MD tendrá que orientarse por el sonido y el tacto. Hasta ahora, su sigilosa técnica funciona. Estos ñus son bastante menos asustadizos que los del grupo anterior. Su ataque surge de la nada. Una emboscada perfecta. La pandilla reacciona de inmediato. El ruido del agua es como la campana que anuncia la cena. Estas aguas tienen profundidad de sobra para poder ahogar a una res adulta. MD ha elegido un buen sitio. En menos de dos minutos, todo ha terminado. La pandilla entra en escena. MD intenta arrastrar el cadáver río arriba, pero los otros cocodrilos lo tienen rodeado. MD sale en busca de sangre. Es el macho dominante y no está dispuesto a entregar su presa sin defenderla. Tiene que dar una lección al macho adversario. Es una demostración de fuerza y el castigo por robar. Pero MD ha subestimado a la pandilla. El gran cocodrilo no es más que un señuelo. Cuando MD está distraído, los otros le roban la presa. Su alimento ya está a más de un kilómetro de distancia. Es una hábil estrategia para una zona de duros depredadores como esta. Tienen todas las ventajas y los riesgos son escasos. MD está tan pendiente de su adversario que ni siquiera se da cuenta de que la pieza ha desaparecido. La necesidad de demostrar quién es el macho alfa le cuesta la comida. Ahora ya no puede reclamar el cadáver. Los cocodrilos de la pandilla lo devoran todo. Piel, huesos y hasta los cuernos. Pero MD no tiene tiempo para lamentarse. Su otico registra rápidamente una nueva oportunidad. Las especializadas fosas de su nariz captan mínimos cambios de presión. La contundente vibración del batir de pezuña se transmite por el agua. Un paso por las rocas. La zona de paso por las rocas es la que más dificultades entraña para el cocodrilo. MD, con sus 80 centímetros de altura, quedaría completamente expuesto en los 30 centímetros de profundidad que tiene el agua aquí. Pero los ñus avanzan despacio por las rocas a sólo 8 kilómetros por hora y es su gran oportunidad. Su modus operandi, arrastrarse hasta ponerse a plena vista para sembrar el pánico y aprovechar la caída de cualquier ñu. Usará la misma zona de peligro contra su presa. Pero antes debe llegar a ella, lo que significa que también deberá trepar por rocas salientes y afiladas. Los ñus cruzan por oleadas y este último grupo no se va a quedar eternamente. Si consigue llegar hasta el ganado y causar pánico, tendrá la oportunidad que buscar. Pero el ganado detecta su presencia. Vuelven sobre la ruta río abajo. Una mala decisión. Ahora están atrapados, arrinconados, contra un muro de roca y ramas flotantes. Sin otra posibilidad que chocar entre sí. Que es exactamente lo que MD quería. Sabe mirar y esperar. Su primer ataque no es para hacer una presa, sino para crear el caos. 500 kilos de sólido cocodrilo hacen su sonora aparición entre la manada. Los ñus pasan volando sobre las rocas despreocupados por su aterrizaje. Este es el pánico que MD pretendía causar. Los ñus cometen absurdos errores cuando están asustados. El caos facilita la captura. La cría va a parar directamente a las fauces de MD. La supeta por el hocico para poder hundirla con facilidad en las aguas poco profundas. Con esta presa puede arreglársela sin ayuda. O eso espera. Antes incluso de que las manadas hayan terminado de pasar, MD se pone a la tarea con la cría. Está decidido a desmembrar el cadáver sin ayuda. Puede resultar macabra, pero llevan milenios perfeccionando esta técnica. Con su primer coletazo parte el cuello de la cría. Perfora la piel a bocados. Por último, solo tiene que arrancar por la línea de puntos. Lo ha hecho solo. Pero deberá pagar el precio de la ardua captura. A diferencia de los mamíferos, los reptiles no están diseñados para aguantar. Hasta el arranque de actividad más breve eleva hasta niveles peligrosos la producción de ácido láctico que debe ser expulsado de su organismo. La operación de ataque y desmembramiento ha agotado sus existencias energéticas. Necesitará al menos dos horas para liberar las toxinas de su cuerpo y recuperarse. MD será el macho alfa. Pero ahora mismo está tan indefenso como un recién nacido. No puede ni moverse, literalmente. La buena noticia es que muy pocos animales pueden amenazarlo. La mala es que uno de ellos está aquí. Los hipopótamos también viven en estas trincheras y son tremendamente territoriales. Si se le provoca, un hipopótamo puede matar con facilidad a un cocodrilo. MD aún no puede moverse. Por suerte, el propietario de esta poza no parece que tenga inconveniente en compartirla. Buena noticia para MD. Cuando el río se seque, va a necesitar un lugar que tenga agua permanentemente. Puede que no se hagan los mejores amigos. Pero con que haya indiferencia mutua, bastará. La temporada avanza y el río Brumeti termina desapareciendo. Unas cuantas lagunas y pozas de agua estancada es lo único que queda donde antes había una dinámica corriente de agua. Como la mayoría son aguas demasiado superficiales para los cocodrilos, los ñus ya pueden beber sin prisas. Pronto el nivel y la calidad del agua se habrán reducido todavía más y se irán las últimas manadas. Estos son los últimos de la fila, las últimas huestes que visitan esta trinchera. Es mucho más seguro cruzar el Brumeti ahora que han quedado expuestas grandes extensiones del lecho del río. Los cocodrilos compiten por unas aguas profundas cada vez más escasas. Deben sumergirse a cada tanto para evitar un sobrecalentamiento. Un día entero al sol significaría la muerte por insolación. En comparación, a MD le va muy bien. Se ha mudado con el hipopótamo y se bañan por turnos. Le gustaría atrapar a un ñu más antes de la temporada de barbecho, pero con la escasez de agua que hay, no puede arriesgarse a viajar a las diferentes zonas de caza. La única posibilidad es esperar y confiar en que los ñus decidan beber en esta poza antes de que la ocasión desaparezca y no vuelva a presentarse hasta dentro de un año. Pero él no puede hacer nada respecto al flujo y reflujo de la estación. El cambio es lo único que permanece constante en esta trinchera. En el Mara, el contraste es absoluto. El río fluye regularmente y deprisa. Aquí, mueren ñus por millares. Los escarpados en riscos del río Mara y sus vertiginosas corrientes son más peligrosas si cabe que los cocodrilos. Hasta 10.000 cadáveres puede haber esparcidos por las orillas. Las aves no son las únicas carroñeras que obtienen provecho. Los cocodrilos también son capaces de digerir la carne en descomposición. El cocodrilo puede aguantar un año sin comer. Pero por estos lares no hace falta abstenerse tanto tiempo. El río trae consigo un regalo inesperado. Pero ninguna comida sale gratis en el río Brumetti. Si MD pretende hacer acopio de alimento, tendrá que hacerlo por la vía difícil. Y las posibilidades de que los ñus visiten la poza del hipopótamo son ínfimas. Está atrapado en una isla de agua que está desapareciendo. Esperando. Hasta que... El sonido de la esperanza... Tal vez tenga una última oportunidad de comer. Cuando los ñus se congregan para beber, MD se prepara para la clásica cacería de parada técnica. Primer paso. Observar a la manada antes de sumergirse. Pero su aproximación es demasiado evidente. La manada entra en pánico. Ha cometido un error de principiante. El hambre nubla su juicio. En el peor momento de todos. Cuando ya no queda un ápice de humedad en el suelo y el sol hace palidecer la hierba, desaparecen los últimos ñus en el horizonte. El silencio retorna a los ríos. En el Mara, los cocodrilos disponen de reservas para combatir el periodo de sequía. En el Grumeti, los cocodrilos de la pandilla, satisfechos con el alimento que han robado y compartido, se preparan para una larga espera. Este año, MD tiene su propio cadáver en reserva. Y un aliado de tamaño gigante para ayudarle a custodiarlo. En estos grandes ríos, los depredadores han sabido responder con éxito a las particularidades del paisaje. En los pasos del Mara, los cocodrilos lo tuvieron muy fácil. En cambio, los complicados pasos del Grumeti obligaron a MD y a la pandilla a buscar ingeniosas soluciones. Y dentro de un año, cuando vuelvan las manadas, estas pacíficas aguas